hola cómo están espero que muy bien bienvenidos a mi canal de victoria h 11 11 hoy vamos a hacer una canalización triple vamos a analizar cómo está el día de hoy la cármica cómo está el tóxico y cómo te ven a ti así que va a ser triple esta canalización recuerda que estas lecturas son atemporales para todos los signos y muy generales por lo tanto toma el mensaje que te resuene lo que no déjalo fluir vamos a ver qué nos dice esta canalización también recordarte que la única forma de contactar conmigo es a través de un correo electrónico que está en la descripción de este canal así que vamos a comenzar con esta canalización y vamos a sacar una energía para la cármica al día de hoy bien se siente frustrada esta cármica se siente muy frustrada se siente que hay cosas que no está pudiendo entender con claridad tiene dificultades no puede fluir hay un ciclo que no se puede cerrar y es como que está atormentada no por todo eso y no está pudiendo desembrollar el problema cuál es la situación que la lleva a pasar todo esto al día de hoy bien vamos a sacar una energía para el tóxico y otra para ti para ver cómo te ven a ti y vamos a comenzar con esta lectura y vamos a ver qué nos dice sobre la cármica que ya sabemos que está con esa energía de decir qué está pasando que no estoy fluyendo qué ciclos que no se pueden cerrar qué situaciones que no me cierran hay cosas que no me gustan para nada y vamos a ver por qué no al día de hoy está sucediendo esto vamos a tomar el mazo número uno a ver qué nos dice y vamos a comer bien y el siete de espada en el fondo de la lectura yo aquí veo como que se siente que está bloqueada como que las cosas no le están avanzando no es como yo creía que iban a ser las cosas y no puede ser que me esté pasando esto entonces tengo que tomar acción y tengo que hacer justicia con esta situación porque no es lo que yo creía porque qué es lo que está obstaculizando me con la pareja no es lo que está pensando la cármica entonces tengo que tomar acción sobre esto mirar y observar hacia la distancia quién es el que está obstruyendo mi vida en mi progreso porque yo realmente no es lo que yo pensaba lo que me está sucediendo no es como que siento que esta persona esta cármica siente que esta persona este tóxico la ignora le está mintiendo hay algo que no no está fluyendo de una forma correcta hay situaciones que no le están cerrando para nada y eso la confunde y la pone muy mal la estresa y demasiado no entonces siente que acá hay algo oculto hay algo que no está fluyendo como quiere y esta cármica te observa a ti observa que vos sos un fantasma algo oculto entre ustedes dos pensando que quizás vos todavía tenga comunicación con esta persona pero a su vez es como que no quiere aceptar esa situación porque le molesta no le molesta que vaya a ser así que vaya a descubrir que esta persona llegue a tener un contacto contigo con la persona con la cual tuvo que competir porque esta cármica se sintió siempre en competencia contigo pero te observa fuerte te observa te observa como que vos sos una persona muy intuitiva muy sabia y que le podés dar pelea esta cármica si vos querés no pero como que no lo admite y no lo dice y siente que vos sos el fantasma que vas a vivir toda la vida entre ellos dos y que sos la que está ocasionando este tipo de problema entre ellos, que haya falta de intimidad y acá siento que es como que llega la noche y esta kármica pone todo el esmero para esperar a esta persona para estar bien con esta persona y es como que esta persona no le lleva el apunte, no le escucha y cuando le está diciendo algo, esta persona le dice bla bla bla, bueno si basta, no quiero hablar más de este tema no me molestes más y eso es como que la pone de la cabeza porque no soporta esa constatación y no soporta porque no tiene más la atención que tenía a un principio con esta persona y solamente se le acerca cuando necesita algo o quiere algo, sino el tóxico no le está como brindando todo lo que esta kármica pensó que le iba a brindar, no? y esta kármica realmente siente que tiene mucho amor por esta persona y que tiene que luchar por este amor que siente, no? al día de hoy a capa y espada haciendo lo que sea para que esta persona no se le vaya de su lado que siga prestándole atención, que sí queda en ese enfoque con ella es lo que le pasa a esta kármica al día de hoy, no? y como que esto ya le está costando mucho trabajo y le está pesando mucho esta situación y le está generando muchísimo estrés y mucha inestabilidad en su vida y es como que el ego que tiene esta kármica es tan grande como que no acepta esta situación, no? y decir a mí, a mí me vas a ignorar, a mí me vas a tratar mal y entonces empiezan las discusiones, los problemas, las situaciones que se ponen tensas, no? entre esta kármica y este tóxico pero es como que no está aceptando que a este tóxico no le importa esta kármica sino que, porque acá la única que siente algo es esta kármica por este tóxico acá yo no veo que este tóxico sienta amor por esta kármica, no? entonces es más fácil echarte la culpa a ti de que, bueno, que vos todavía estás en comunicación o que estás moviendo energía o que estás haciendo algo para que estas dos personas no se encuentren bien, no? para que no puedan fluir y lo que pasa es que tampoco acepta que nada, o sea, que esté construido a base de la destrucción vaya a salir a flote, o sea, o vaya a triunfar más tarde o más temprano todo cimiento mal hecho se destruye y acá siento como que hay una desilusión de parte de esta kármica como también de este tóxico hacia la kármica, no? entonces yo veo acá falta de entendimiento, falta de intimidad falta de creación o de querer proyectar o hacer algo y es como que esta kármica quisiera o exige que esta persona le arregle su casa la ayude con un montón de otros temas o situaciones que tiene y este tóxico no le interesa absolutamente nada de eso es como que se siente que tiene que, bueno, lidiar sola con los problemas y siente terror de perderlo, de que se vaya y de que la deje sola y de que vaya a volver contigo, no? ese es su gran también trauma porque es como un trauma que tiene de que esta persona vaya a querer volver contigo la pone muy mal realmente y es como un fantasma que la sigue, no? por más que no quieras la sigue por más que siempre es como que trata de verse bien y muestra ante las redes sociales que está bien que está empoderada, que está fuerte pero en realidad no está nada bien vive en una inseguridad terrible, no? pero bueno, eso también lo hace para llamarte la atención a ti que estás acá observando y viendo todo esto que estamos diciendo pero en realidad las cosas, al principio, bueno todo escoba nueva va re bien pero bueno, después se conocen como realmente son y bueno, se da cuenta de este tóxico que la kármica esta no es lo que realmente le mostraba en un principio entonces claramente estamos viendo acá como que acá no hay amor de parte de este tóxico hasta esta kármica y esta kármica el sentirse con el orgullo herido, no? estamos hablando de una persona que se siente como que ha perdido el poder sobre este tóxico como que está perdiendo también su belleza las cosas que le gustaban como que no puede hacer las cosas que le gustaban antes como salir una persona que le gustaba la noche viajar y divertirse es como que ahora se siente muy trabada y obstaculizada con esas situaciones, no? entonces al día de hoy está viviendo frustraciones y frustraciones muy fuertes, no? a donde puede haber tomas de decisiones acá pero esta kármica no quiere que este tóxico se vaya de su vida entonces está dispuesta a hacer lo que sea, no? para que este tóxico siga con ella y acá vemos como este cita de espada en el fondo de la lectura, no? lo has hecho espiándote, observándote cada movimiento que vos haces llena de rabia, de bronca que como puede ser que vos estés todavía y seas un fantasma entre nosotros dos, no? y observando todo esto ahí, como puede perjudicarte para sacarte del medio, no? y no se está dando cuenta porque realmente no tiene un raciocinio para darse cuenta que esto no es por vos sino porque es que a esta persona no le interesa ya se le pasó, digamos, la pasión y no queda nada, no? porque una relación no es solamente pasión está compuesta con muchas cosas no solamente la pasión bien, vamos a ver la energía de este tóxico bueno, este tóxico tenemos el sol y lo tenemos negativo y acá nos está diciendo está con una energía de egoísmo total yo, yo y nada más que yo y no me interesa el resto y si vos no me sumás, sale de acá yo solamente pienso en mí en mi bienestar en estar bien yo realmente una energía de muchísimo egoísmo de mucha frialdad y ver qué es lo que puedo hacer para tener éxito y fluir yo, no? lo demás no me interesa para nada o sea, tener una energía muy muy egoísta muy tóxica, eh? entonces vemos que está enfocado en sí mismo este tóxico y no me importa tres pepino lo que sienta o le suceda a esta kármica pienso solo en mí bien, vamos a ver vamos a ver qué más realmente una energía bien este tóxico está pensando cómo hacer dinero cómo generar más plata cómo beneficiarse económicamente y cómo será que cuando va hasta el baño está pensando en cómo generar más plata más dinero y no le importa tener que traicionar a nadie con tal de tener lo que desea para él, no? es como que tiene una mente y un raciocinio que en este momento este tóxico lo único que le importa es decir mira, si te tengo que traicionar si te tengo que no me importa no me interesa yo lo que quiero está muy preocupado por tener todo lo que tenga tenerlo en nombre de él comprarse su auto de último modelo para poder aparentar para poder tener tener su propio negocio le molesta tener que ser un empleado no, no, no esto no es para mí yo nací para ser un rey es como que está tan egoísta su energía y es como que una frialdad total con respecto a las emociones porque estamos viendo acá que esta persona está explorando todo todas las opciones que tiene, no? y no por amor sino explorando a ver qué es lo que me conviene me conviene esto me conviene aquello es una persona totalmente falsa muy muy falsa que lo único que le interesa es lograr dinero tener lo que quiera y hacer lo que lo que sea necesario con tal de poder tener lo suyo pero no compartirlo ni con esta kármica ni con nadie ¿no? y acá vemos la luna es como que esta persona actúa de una forma oculta este y esta kármica no le está sirviendo es más le está estorbando a esta persona en este momento como vemos aquí y acá esta persona es como que que se está dedicando a tener celebración vamos a tapar esta carta a tener celebración salir darse la vida de yo soy libre de hacer lo que quiera y lo que se me dé la gana y mi prioridad soy yo y hago todo lo que me hace feliz y me hace sentir vida entonces vemos como que esta persona ahora es como que ha cambiado el look o se ha hecho un corte de pelo nuevo o se ha hecho tatuajes y está vistiéndose de una forma que antes no lo hacía es como que está medio muy creído ¿no? cambiando su aspecto creyendo que así no sé va a ser más joven o va a atraer más o van a creer más en esta persona y realmente está viendo cómo hacer para poder volar de ahí irse y salir y zafar de esta situación no quiero estar más con esta kármica no me interesa por ahora estoy ahí estoy bien cocinando todo lo que sea necesario como vemos acá para conseguir el dinero que necesito para fluir yo las emociones no me interesan ¿no? y acá estamos viendo claramente como esta persona se conecta con varias personas ¿no? a través de redes sociales hablando con otras personas viendo la posibilidad de ver si yo mejorando o mostrando lo que realmente no soy porque está mostrando algo que no es puedo conseguir a alguien que tenga lo que yo quiero que es dinero confort y bienestar ¿no? entonces claramente estamos viendo acá como esta persona es una persona tóxica que realmente vive con vicios y lo único que le interesa es su propio bienestar y no tiene un sentimiento es más se siente molesto engañado porque es como que esta kármica lo engañó ¿no? haciéndole creer que bueno que le podía dar una mejor vida que con ella iba a estar mejor y no fue así ¿no? entonces lo que él vio y se dejó llevar fue por un disfraz ¿no? demostrarse a alguien que bueno que se veía elegante bien vestida a lo mejor bueno y no pero atrás de eso no había nada o sea no había un respaldo y acá es como que este lo único que le interesa yo veo es su propio bienestar o sea no tengo ganas de pagarle nada a nadie que me paguen a mí acá vemos a alguien muy tóxico muy muy tóxico no es una persona que le gusta meter la mano en el bolsillo para otro sino que es una persona que le gusta que todo venga a su bolsillo realmente recuerden que son lecturas generales no todas las kármicas no todos los kármicos son iguales o tóxicos pero bien acá estamos viendo una situación donde esta persona está viendo cómo irse ¿no? cómo salir de todo esto porque esta kármica ya no le está sumando sino que está contraria le está estorbando y molestando y como ven la kármica enfocada en cuanto tuyo sin aceptar que lo que está pasando acá que esta persona nunca le importó de verdad y que nunca tuvo un sentimiento y que lo que está pasando no es porque haya una brujería sino que porque esta persona es una persona tóxica egoísta y que lo único que busca es alguien que le dé una mejor vida bien vamos a ver tu energía cómo te están viendo a ti cómo te están viendo a ti la kármica ya está tóxico bueno te están viendo que vos estás transformando tu vida que has dejado atrás todo lo que es dolor todas estas situaciones negativas todas estas serpientes todo esto y vas en búsqueda de tu brillo de tu sol de tu claridad de tu bienestar de sentirte bien y cruzar ese puente y decirlo cruzo lo rompo para no cruzarlo nunca más porque ya con una vez es suficiente no lo voy a volver a cruzar hoy estoy enfocada en mí en mi progreso en salir adelante en encontrar la luz en sanar y en el estar bien y siento que la vida y el universo me está dando una nueva oportunidad en mi vida y no voy a permitir que más nadie venga a hundirme en la oscuridad y a aprovecharse de mí no eso no lo voy a permitir bien y te están viendo como fuerte como empoderada o empoderado muy cambiante porque como vemos ya te dije que la kármica te despía otra vez en redes sociales si estás cerca tuyo también pasa a ver por donde vos estás y qué haces y aunque vos me digas mira Victoria yo no reconozco yo te puedo asegurar que las kármicas siempre conocen a las ex eso te lo puedo asegurar mira como que dos más dos son cuatro eso yo te aseguro que es así vamos a ver para ti qué es lo que nos dice el tarot qué es lo que están viendo ellos en vos qué es lo que están viendo ellos en vos vamos a ver bien vos hoy estás cosechando todo lo que sembraste entonces yo siento que hoy en la vida y el universo te está abriendo las puertas te está dando todo aquello que vos diste desinteresadamente por los demás milagrosamente están pasando situaciones en tu vida que se están abriendo puertas que estaban cerradas y hoy estás cosechando cosechando en empezar a fluir con una apertura de camino encontrando tu estabilidad empezando a ser feliz y a empezar a pensar en vos y enfocarte en vos es lo que yo siento acá realmente sentirte totalmente realizada muy realizada es lo que yo veo y sanando emocionalmente y sintiéndote muy feliz contigo misma cómo estás vos al día de hoy es lo que ellos están viendo que vos estás feliz te está yendo bien cómo puede ser que te esté yendo bien te ven como rejuvenecida como que has cambiado como que has cambiado quizás el look te ves muy recuvenecida que podés estar teniendo opciones en tu vida y eso quién te paga la peluquería quién te paga la ropa y lo estás haciendo vos pero bueno la mente oscura pensamientos oscuros entonces yo siento que ellos te están viendo así a ti y eso hace de que estas personas en la kármica sientan celos y envidia el tóxico y si me presento ante vos de nuevo para un nuevo inicio mostrándote sacándome una máscara y poniéndome otra pidiéndote perdón realmente es muy ruin este tóxico por lo que yo veo acá sin embargo yo a vos te veo enfocada en dejar atrás todo aquello que te ocasionó un dolor en tu pasado hoy estás muy enfocada en tu nueva vida en tu progreso y en mirar hacia tu presente y tu futuro y estas personas este tóxico se da cuenta que vos no estás dando ni la más mínima oportunidad y te está viendo como que vos estás en otra sintonía y eso es como que le molesta porque es una persona tan tóxica tan egoísta tan egocéntrica que cómo puede ser que yo ya no te importe ¿no? entonces seguramente estás enamorada o hay alguien entregándote amor en tu vida que por eso no me estás esperando más o yo no te importo más ¿no? y te están viendo brillar y ser feliz y piensan piensan y sacan tantas conjeturas la kármica con envidia este pensando quién es el que te da y a vos nadie te da te probé sola ¿no? y sí podés tener opciones porque siento que vos estás con un fuerte magnetismo donde hay personas que te observan que te miran que les gustaría acercarse a ti pero es como que por ahí vos no notás esta situación no la estás notando porque estás muy enfocada en tu crecimiento personal pero estas personas sacan conjeturas sobre vos cuando estamos viendo acá realmente tomar el camino el cual te lleve a la abundancia no solamente estamos hablando de lo laboral económico sino también espiritual y emocional y el hacerte sentir bien y fluir y estas personas ven que cómo puede ser que te estés yendo bien ¿no? y yo ahora al lado tuyo esta kármica se siente nada así que te veo que estás hoy en día en una posición si quiero la luna y las estrellas me la bajo no necesito de nada ni de nadie yo conmigo misma puedo aprendí a a bajarme la luna y si me quiero comprar algo me lo compro yo y no le tengo que estar pidiendo a nadie con un carácter quizás más mental que emocional un poco más fría pero justa muy justa y ellos ven eso y es como que les estás haciendo sombra ¿no? sienten que vos les haces sombra porque este tóxico se fue pensando ¿no? que iba a estar mejor y terminó estando peor y ahora no veo la hora de salir de irse de esta situación esta kármica se creyó que era mejor que vos y terminó hoy siendo un fracaso es lo que estamos viendo acá y teniéndote envidia y celos realmente ¿qué te puedo decir? vamos a sacar una carta de este oráculo para ti a ver qué nos dice y ya vamos a sacar signos iniciales pero esta carta es para ti bien transformación poder y regeneración mira qué increíble la sincronicidad vos estás en este este planeta te está rigiendo acá me está diciendo transformación poder y regeneración o sea que vos estás resurgiendo como el ave fénix te puedo asegurar que muchos se van a quedar con la boca abierta realmente y vas hacia esto y estás en esta energía muy bien así es y así va a ser vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna sanante o bueno de esta kármica de este tóxico tuyo vamos a ver qué nos dicen los signos para ti que estás consultando y tenemos acuario géminis cáncer piscis bueno salieron dos por algo salieron dos capricornio y sagitario y sagitario lo vamos a tomar porque a veces por algo es que salen vamos a sacar iniciales nombre apellido o apodo vamos a ver tenemos la y la n la b larga la k la e la u la o y la a recuerda nombre apellido o apodo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes sus comentarios les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto